¡Suscríbete al canal! 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 La casa Repair Si Está reparando Ya está 1600 Perfecto Parece que llevo Mucho peso Que llevo Que pueda pesar tanto Vamos a dejar Yo creo que no lo puede abrir Todo el mundo esto Vamos a dejar aquí La piel El metal Vale ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tengo ahí Una señal de algo Y no sé qué es ¿Qué es eso? Tengo a la izquierda Una señal Y no sé qué es ¿Qué es eso? Que estoy operado de fimosis Y no sé qué es eso Bueno vamos a ver aquí Que hay más dinos Es que me arriesgo mucho Pero bueno Estos ya son más agresivos Pero Uy no Nivel 58 no Y este Buah Nivel 20 tampoco Nivel 28 Menos Todavía De verdad Habían tortugas Están grandes Bueno a ver A ver No sé qué hacer Bueno quería explorar El otro campamento Pero Me da muy mala espina Porque es que si muero Joe No sé lo que significa Eso Bueno pues lo vamos a dejar Por hoy Porque no No me fío mucho No sé encender el campo El campo de fuego Si alguien me ve Y sabe cómo encenderlo Que me lo diga por favor Porque me haría un favor ¿Me pone esto? Can fight Repile No, Repain Tag for my inventory Ah, vale No, pero tantos No, tantos Ah, vale, ya está Ya está, es lo que me pide Me pedía esos itens para hacer fuego Y ahora voy a hacer, pero tantos Pero tantos no Venga, sí Si luego se consiguen un plis plas Ole, qué buena, señores No me digas que lo he parado No me digas que lo he parado No Ah, vale, está lloviendo Vale, por nada Lo bueno de llover es que al menos recupero el agua Pero nos vamos adentro porque luego esto tendrá frío Y no sé qué le pasa ahí abajo Así que lo vamos a dejar por aquí Me choca yo mismo Lo vamos a dejar por aquí Vamos a cerrar la puerta Esto es todo Maniac Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Si alguien le apetece que se suscriba Y recordad un saludo y a cuidarse Perfecto 6-0 ivo Julio travaillí acá Bueno, al pasar Un poco de no Hasta más La Silicon Lo bueno Lo es El Porque Gracias por ver el video.